La famosa presentadora Raquel Vigorra confesó que la edad, le está cayendo encima, debido a que cometió un vergonzoso error. La ex-integrante de televisión azteca confesó con sus seguidores que se le fueron las cabras al monte respecto a la fecha de un prestigiado evento. Raquel Vigorra dijo que se quedó vestida y alborotada luego de usar sus mejores ajuares y buscar a un maquillista que la dejara espectacular. Sin embargo, luego de alistarse para disfrutar el evento, se percató que la gala no se llevaría a cabo ese día. Raquel Vigorra reveló a sus fans el incidente con su peculiar carisma y dijo que su error fue prueba de que los años no pasan en vano. En diciembre de 2017, Raquel Vigorra dejó televisión azteca para dedicarse a sus proyectos personales, como el de ser madre. En una entrevista para El Sol de México, la presentadora confesó que convertirse en mamá le dio un giro total a su vida como mujer. Antes de que naciera mi hija la parte profesional era lo más relevante, sin embargo, ahora la personal, la familiar y como madre han tomado un primer plano. Raquel Vigorra señaló que su hija Rafaela es el motor de su vida. Rafaella me ha hecho volver a tener paciencia, me ha venido a enseñar hasta en la forma en que la educo, fuera de gritos y manotazos. Me ha ayudado a modificar sin dejar a un lado todos los valores como nuestros padres nos enseñaron. ¡Suscríbete al canal!